Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conoce a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Perfumadito como niño pa' la escuela Como pingüino marinera ¿Qué me pasó? Se me olvidaron todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara, Gucci, Prada Gucci, Prada Ropa cara Gucci Prada Gucci Prada Ropa cara Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo Se me pone la piel de gallina cada vez que te veo Ya busqué en internet pa' ver si es normal Sentirse tan bien y a la vez tan mal Quererte besar sin poder besarte Tocar sin poder tocarte No tengo fotos contigo Pero en la pared tengo un espacio No me ha salido ni un día Y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De cuando poner tu playlist favorita Quiero hacerlo contigo Yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mi Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mi Y el corazón se te mueve Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mi De una rayoneta Viajando sin maleta Viajando sin maleta Piensas en mí y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil, yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil, yo estoy en 999 Tengo ganas ya de ser contigo Lo que hicimos ya en mi cabeza No son los primeros, pero sí que sea lo mío Los últimos labios que besas No tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu playlist favorita Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil, yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil, yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí y el corazón se te mueve Yo sé que piensas en mí y el corazón se te mueve Yo sé que piensas en mí y el corazón se te mueve Yo sé que piensas en mí, yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí y el corazón se te mueve I just wanna know why you left me Broke my heart and you fucked my life Stabbed my heart with a broken eye Give all the things you have Give all the love Take all the things you have Cause I gave you love Forget me, baby, forget me I don't need you Cause I'm breaking free Forget me, baby, forget me I don't need you Cause I'm breaking free I don't need you Camilo Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé ¿Cómo hacer pa' no tenerte? La gana que te tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Vamos live como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la guja de tú Mi muñeca putú No te quiero pa' me Si me dices que sé Me muero y me demuero solo por sé Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que te tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú La tribu Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conocí a una niña de buenos modales y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo mira tú así no me sales con esa ropita como de garaje sale Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Peinadito como niño pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Se ve la luz pan Y ahora quiere que me ponga ropa